de pasar 6, 7 años, porque ese era el trato, el trato era que no pagaran impuestos, es decir, no pagan impuestos a Aerodón, los aeropuertos, no pagan impuestos, no pagan impuestos las mineras, no pagan impuestos la banca, no pagan impuestos aquí la mayoría de los empresarios reconocidos de este país no pagan impuestos, tienen exenciones fiscales, la gran mayoría, las exenciones fiscales en este país rondan los 300 mil millones de pesos cada año, imagínate cuántos empresarios tienen exenciones fiscales.